¿Cuál es la oportunidad de empezar ganando? Empezar de la misma forma, entonces yo creo que es muy valioso, son los dos delanteros que tenemos, en el caso de Enzo que también es otro delantero que está con nosotros, pero ellos son los que normalmente juegan de nueve y el pato se le venía criticando mucho, a nosotros nos pone muy contentos, es un jugador importante que él vuelva a marcar, es muy positivo para nosotros, para él, para la confianza que necesita un jugador de esas características, entonces nosotros nunca hemos dudado de las condiciones que tiene cada uno de los jugadores que está con nosotros, y que él vuelva a marcar y que haya sido el gol del triunfo, nosotros nos pone muy contentos. Creo que Palestino es un buen partido, un marcador muy abultado, obviamente que nosotros esperamos hacer un buen partido como si fuera el fin de semana pasado, estar muy bien parado, que no nos complique más de la cuenta, va a ser un rival difícil como lo han sido todos estos últimos tiempos, pero nosotros creo que tenemos esa mentalidad, queremos ser protagonistas, empezamos ganando y esperamos seguir igual, creo que tenemos los mismos jugadores, tenemos un equipo de experiencia y creo que siempre hemos respetado al rival así como ellos también nos respetan a nosotros.